Adrien no es muy estable mentalmente, desde niño no fue criado como una persona normal, siendo un sentimonstruo lo alejaron de todo por lo que nunca aprendió a controlar sus emociones y viviendo con el dolor de la ausencia de su madre y su padre, lo hemos visto en innumerables ocasiones saliéndose de control, transformándose en un villano, destruyendo el mundo o incluso intentando eliminar a sus enemigos, por lo que hay una pregunta que rodea la mente de todos los Miraculous, ¿existe la posibilidad de que Adrien se vuelva un villano? ¿Es posible que Chat Noir algún día tome el manto de monarca? Descúbrelo en este video, trae tus papitas y tu bebida favorita y púchale play a la intro. Ojo con esto, y es que recientemente en una entrevista, Tomás Astruc y Jeremy Sack dieron su opinión sobre Adrien, Tomás Astruc básicamente bromeó diciendo que Adrien era el Ken de Marinette, haciendo una referencia a Barbie con su eslogan, ella es todo, él es solo Ken. JC dijo que quería que la serie fuera un poder femenino, y por eso se le da menos atención a Adrien, y si bien yo soy partidario de que a las chicas hay que empoderarlas y enseñarles que pueden ser fuertes y geniales, siento que lo están haciendo de una manera cuestionable, especialmente con esa comparación a Barbie. Sí, Ken es un accesorio que está de adorno para la historia de Barbie, solo lo hacen ser su novio, nunca conocemos nada de él y no es importante porque ni siquiera es tan profundo, pero hay que saber dónde aplica y dónde no. Y creo que es un pensamiento que lo tienen los demás escritores de la serie. Tomás Astruc ha sido caracterizado, por mucho que comparto algunos de sus pensamientos, por tener un sentido del humor un poco sacado de onda. Y esta es una opinión personal mía, creo que es porque Tomás Astruc es francés y las pocas personas franceses que conozco tienen un sentido del humor un poco negro, un poco brusco, un poco... no sé cómo explicarlo, pero es algo que los latinos podemos interpretar como un ataque personal, como una crítica más que como un comentario random. Solo digamos que su humor y su forma de expresarse son algo único de ellos, que no necesariamente reflejan lo que pasa por su cabeza. Ahora, por mucho de que tenga un pensamiento algo cuestionable sobre sus personajes, al final él no trabaja solo. Hay un equipo de escritores detrás de la serie y una empresa que también le marca los límites. En esta misma entrevista se reveló que es gracias a la empresa que produjo la serie que existe Adrian, ya que Tomás Astruc solo quería poner mujeres en su serie, por lo que son los demás escritores y la empresa que deciden también el futuro de la serie. Y se nota bastante, ya que podemos notar que, a diferencia de Ken, en el caso de Adrian la cosa es al revés. Adrian es la motivación de Marinette para hacer muchas cosas y aparte Adrian sí tiene una historia y es un personaje bien construido, a diferencia de Ken que, repito, es el adorno. Nunca pedimos que le robara protagonismo a Marinette, pero él está en una historia tridimensional, a diferencia de una muñeca cuyas historias fueron hechas meramente con fines de marketing. Incluso, con que le dedicaran un episodio y luego le dieran un sutil desarrollo de personaje, estaríamos bien servidos, porque así lo está exigiendo la historia, y si ellos mismos se niegan a ver ese potencial simplemente porque piensan que va a quitarle el protagonismo a Marinette, perdón pero, creo que de eso no se trata el feminismo. Adrian es un personaje que tiene mucho trasfondo y espacio para desarrollo de personaje, muchas joyitas ocultas que están siendo desperdiciadas en términos de escritura, que hace que la historia pierda ese impulso. Y otra vez, bien podrían coexistir los dos, una siendo fabulosa y el otro teniendo una exploración de personaje. Y ahora quiero hacer un paréntesis, ya que este video por ejemplo no lo hice solo, lo hice con Ceci, una de las guionistas que me ayuda a crear los videos y teorías y poner en práctica mis ideas en hoja de papel, ya que yo no estudié para ser guionista y a veces me cuesta mucho estructurar una idea. Ella me explica que ella tiene experiencia en la creación de guiones, ya que en su carrera lleva clases de construcción de personaje e historias, por lo que ella me pone en anotaciones que en realidad hay mucho potencial perdido en el personaje que tiene Adrian, y como podría ser hasta un villano si tan solo no fuera por los escritores y las limitaciones que pues al parecer el mismo Thomas Astrup pone. Según lo que ella me explica, el empoderamiento femenino Girl Power tiene que saber cómo aplicarse, y que el feminismo no se trata de esto, no se trata de simplemente alejar a cualquier personaje que pueda tapar el brillo del personaje principal, eso solamente es ser flojo de escritura en sus palabras. Y yo estoy de acuerdo con ella, muchas de las opiniones que van a escuchar de este video son de ella y realmente me sorprende cómo sabe estructurar cosas que yo jamás habría podido hacer, así que te rifaste con este guion Ceci. Pero continuando con el video, hablemos del tema 2. Probabilidades La posibilidad para Adrian de convertirse en villano es baja, pero está ahí, más después de ese final y lo que significa para su historia. En contra, Adrian es un rollo de canela, súper dulce y gentil, no mata ni una mosca ingenuo de la mejor forma posible. Además, a diferencia de otros villanos, tiene la suerte de tener gente linda que siempre está ahí para él, casi siempre. En fin, tiene un corazón muy lindo, pero siempre hay un punto de quiebre y Adrian ha estado muy cerca de uno. Además, partes de su personalidad sí son forzadas. Podría ser fácil que se convierta en villano. A favor, Adrian ha mostrado ser alguien muy impulsivo, que no piensa bien las cosas antes de actuar. Esto puede parecer inofensivo, pero puede ser muy malo, desde ponerse en riesgo hasta desvivir a alguien. Como trataba de hacer con Cupido Negro en el episodio cuando descubre lo que le hicieron a Marinette, que ya saben, lo intentó desaparecer. Aunado a eso, Adrian es muy pasional. O sea, sí, aparte de que ama mucho y es muy entregado, también significa que se deja llevar por los sentimientos del momento, otra vez, sin pensar en las consecuencias. Si bien villanos grandes como Gabriel tienden a ser más metódicos y estratégicos, eso no quita que Adrian, si algo malo o traumático sucediera, que lo hiciera dejar su burbuja moral, podría desvivir a personas sin problemas, simplemente porque lo hicieron enojar. Eso y que literalmente tienen uno de los miraculous más poderosos y que sin problemas causaría destrozos mundiales. Razones. Bueno, posibilidades de 50-50, pero ¿razones por las que se volvería villano? Veamos. Número 1. Si se revela la verdad. Podría haber una revelación de que Gabriel era Monarch, una mención mínimo para que Adrian lo sepa, además de la revelación de que él es un senticer. Partiendo de ahí, él entraría en una crisis existencial, sintiéndose traicionado y desilusionado de su padre, por todas las personas que lo sabían y le mintieron, super incluidas Marinette, Lady, Vaginathalie. Así que su primera acción sería huir y probablemente intentar destruir la estatua de Gabriel, pero se daría cuenta de que no puede, así que lanzaría un cataclismo a algo más. Probablemente ahí, Cerise aprovecharía la oportunidad, tomemos en cuenta que hay alta probabilidad de que ella misma le haya revelado todo y la comatizaría, haciendo que cause un gran desastre en París, para que justo en ese momento revelar al mundo que Gabriel era Monarch y después dejar que Lady Vaginathalie lo desacomatice. Probablemente tendríamos una revelación de identidad por parte de Chat Noir, y justo cuando piense que ya sacó las emociones y puede pensar mejor regresando a casa, boom, es atacado por los medios por ser el hijo de un villano, haciendo que se sienta horrible de nuevo, porque las personas son bien mierdillas y no les va a importar si hay más de una versión de una historia. Ellos se van a dejar llevar por los rumores. El hijo de Monarch mintió para hacer quedar bien a su padre. El hijo de Monarch seguro es igual que malvado que su papá. La manzana no cae lejos del árbol. ¿Qué más oculta la familia Grace? ¿Pagaron para limpiar la imagen de Gabriel? Y pues estas opiniones podrían causar un desbalance emocional horrible en Aedren. Quizá comenzarían a atacarlo o difundir rumores en la escuela, lo que haría que Aedren se aislara de todos los que quiere, haciéndolo vulnerable. Puede que incluso en un intento de limpiar su nombre, termine arruinando más su imagen. Esto podría causar que se convierte en un antihéroe como Félix. Al menos durante un capítulo, porque aprendería que es difícil cambiar la forma de que las personas lo ven. Y es mejor buscar una solución por su cuenta, quizá pidiendo a LadyBug que le dé su Miraculous para lograr arreglar las cosas y deshacer lo que su padre hizo, o de plano enfrentándola, pidiéndole explicaciones al por qué hizo lo que hizo, no sin antes luchar contra ella porque pues está enojado y es la mejor forma de descargar su frustración. Ya una vez que pase todo y LadyBug le pide disculpas, con una posible revelación de identidad, Aedren se calme y podrá volver como era antes, pero siempre tendrá esa sombra del pasado de su padre y va a tardar un poco en aceptarla y hacer lo posible por explicar lo que sucedió, con declaración en directo de LadyBug o algo así. Así que a mi parecer, Aedren solo tendría que ser villano por un rato. Tiene demasiado corazón para ser malo y por el momento no hay nada así tan fuerte como para brillarlo a esas medidas. Una vez vi un cómic en TikTok, pero era Aedren del futuro, tomando el broche de la mariposa porque Marinette quedó en coma por un error suyo como Chat Noir y estaba determinado a reparar su error y se convertía en un villano nuevo. Adoré la idea, pero dudo que pase alguna vez. Y recordemos que esto no es tan imposible, con el especial del multiverso tenemos un Chat Noir como villano. Puede que sea la oportunidad de explorar estos temas, Clown Noir o Garra Negra es el nombre del nuevo Aedren, así que es el primer universo que exploran y ya tenemos héroes malos, así que la posibilidad de que lo veamos en otro universo malvado es alta. Incluso puede que esta idea de Chat Noir siendo monarca haya pasado en otro universo y lo traigan en otro especial. Si bien muchas de las historias las controla Tomás, muchas también las controla Jeremy. Y a él le encanta romper los límites. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que Aedren podría convertirse en villano? Dejenme su opinión en los comentarios. Yo fui Fandom y nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!